Isaac Mencial fue investigador en la lista económico del Banco Central de Venezuela y también presidente de la Asociación de Economistas del Banco Central. Es uno de los 48 suscriptores de un documento que salió publicado el pasado 30 de enero donde otros colegas junto a él le solicitaban al Gobierno Nacional una modificación total de la situación económica del país y de las políticas. Nos quedamos precisamente en ese tema. ¿Cuáles son las soluciones que ustedes sugieren y por qué? Sí, lo primero que queremos resaltar es que no hay solución con respuestas puntuales o parciales. Se requiere un diseño de una nueva estrategia económica. Disculpe que me interrumpa, ¿que son respuestas parciales según ustedes? Sí, son respuestas parciales como por ejemplo hacer tres devaluaciones sin que se corrija la causa de fondos que están asociadas por un lado a un desequilibrio fiscal, es decir, un exceso de gasto con relación a los ingresos que en el año 2013 y se estima un déficit de 15 puntos del PIB, eso es alrededor de más de 40 mil millones de dólares, el equivalente, lo cual genera, siendo financiado buena parte de ese déficit por el Banco Central de Venezuela, es decir, con la emisión de dinero de la nada sin que tenga un repaldo en las reservas internacionales o en la producción interna genera tensiones inflacionarias muy altas. Entonces, pretender corregir el problema cambiario con una devaluación sin corregir el problema de fondo que es el déficit fiscal no soluciona el problema. Vamos a tratar de explicar en la práctica para que el ciudadano común entienda en qué se traduce esto, cada una de las solicitudes que están haciendo. ¿Cómo se recoge el dinero para que haya el dinero en Bolívares que equivalga a la cantidad de dólares de divisas que tenemos? ¿Cómo se recoge el dinero? Bueno, lo primero es que debe darse término al financiamiento monetario del Banco Central de Venezuela a PDVSA, Empresa del Estado y del Gobierno, para que los televidentes tengan una idea, el acumulado de financiamiento monetario del Banco Central, es decir, de creación de dinero de la nada para el gobierno alcanza a 64 mil millones de dólares, es el equivalente. Estamos hablando de más de 400 mil millones de bolívares. Es un dinero que al salir a la economía sin tener un respaldo genera todas estas tensiones inflacionarias. Entonces, lo primero es que se debe suprimir el financiamiento monetario del Banco Central, y eso pasa por una medida sumamente importante, que es restituir la autonomía del Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela tiene que centrarse en lo que es el mandato de la Constitución, artículo 320, y es que no puede financiar déficit fiscales del gobierno. Ok, pero más allá de esas medidas políticas, de cómo se maneja el Banco Central, yo lo que quiero es que lo veamos en el bolsillo del ciudadano, en qué se traducen el día a día, cómo se recoge el dinero, cómo ASIS me está diciendo que hay no sé cuánta cantidad de bolívares que no se corresponden con la cantidad de divisas que tenemos, cómo le quitan esos bolívares que ya están en la economía a la misma. Bueno, la manera más sencilla de explicarlo, de cómo se le quita el bolívar a ciudadano común y corriente, es a través de la inflación, porque deteriora el poder adquisitivo del ciudadano cuando tiene un incremento del salario o de la pensión muy por debajo de la tasa de inflación. Y esa es una cruda realidad que está golpeando muy duro las condiciones de vida de la inmensa mayoría de los venezolanos. Sí, pero déjame tratar de explicarme, porque no me entiende la pregunta, ¿cómo retiramos el bolívar excedente, la cantidad de bolívares excedente de la economía? ¿Cómo se retira? Bueno, hay instrumentos de política monetaria que tiene el Banco Central de Venezuela, que son instrumentos como la colocación de certificado de depósito, pero aumentar el encaje legal. Pero ninguno de estos instrumentos puede ser eficaz mientras tiene un gobierno que tiene un exceso de gastos y mientras el Banco Central, por un lado, está recogiendo dinero con estos instrumentos de política monetaria, pero por el otro, lo está expandiendo. Una de las medidas sería dejar la producción de dinero inorgánico. ¿Qué habría que hacer, por ejemplo, con el control de cambios? ¿Se mantiene, se acentúa, se elimina? La experiencia de los controles de cambios ha sido muy nefasta, no solamente en Venezuela, sino en toda América Latina, porque introducen una cantidad de distorsiones muy grandes. En consecuencia, lo ideal sería ir hacia una estabilización de la economía en el cual se pueda instrumentar un régimen cambiario con una tasa única, con libre convertibilidad y con acceso a las divisas. Más allá de estas dos medidas, ¿qué otras medidas serían requeridas o necesarias para salir de la crisis económica? Una medida muy importante es que se pueda restituir el flujo de divisas a PDVSA. ¿Qué significa esto? Esto significa que PDVSA, del total de exportaciones que reporta, no tiene un flujo equivalente de divisas. En otra palabra, aproximadamente un 25% de las exportaciones de PDVSA no ingresan divisas al país. Y no ingresan porque hay toda una política de financiamiento muy generoso con gobiernos de otros países, como el caso de Petrocaribe, el caso de Cuba. Tenemos el caso incluso del fondo chino, que si bien en una oportunidad se recibió el financiamiento, entonces ahora PDVSA tiene que pagar con producción y con exportación ese ingreso que se recibió. Total, hay aproximadamente unos 600, 650 mil barriles exportados que no generan ingreso de divisas. Esto tiene como consecuencia que afecta las reservas internacionales del Banco Central, porque PDVSA, en lugar de enterar al Banco Central el 100% de la divisa ingresa un monto mucho menor. Cuando me habla que no ingresan divisas, ¿qué significa? ¿Que se regalan? ¿Que en lugar de recibir dinero constante y sonante, por eso se reciben plátano, carne? ¿Qué significa no recibir divisas? Significa exactamente eso, Antonieti, lo que tú acabas de señalar. Significa que en esa política que ha utilizado a PDVSA para la diplomacia y ganar aliados, ganar amigos en el mundo, particularmente en América Latina, se dan ventas de petróleo a países del Caribe, de Sudamérica, y a cambio lo que se recibe son bienes, servicios, como en el caso de Cuba, por ejemplo, al cual se le entrega más de 100.000 barriles diarios de petróleo, y lo que se recibe son servicios, según ellos, digamos, valorados de manera adecuada, como el caso, por ejemplo, de médicos, de entrenadores, o el caso de Nicaragua, pues, en el cual parte del petróleo que se le entrega se recibe, el pago es en bienes como algunos alimentos, caraota, por ejemplo. ¿Cómo explicar la crisis de divisas para viajeros, que según el ministro Ramírez, se gastaron un dineral cuando uno tiene un límite muy concreto y muy bajito para viajar, como para entregarle a las empresas de manera que mantengan su actividad económica reponiendo bienes importados? ¿Cómo explicar si le ha entrado ese chorro de dinero al país que haya crisis de divisas? No hay justificación alguna para esa decisión del gobierno, porque las erogaciones de divisas para viajeros no representan más del 5% del total de la divisa liquidada. Así que no hay explicación que justifique eso.